Tú escuchas... Candelazos Tropicales Tú escuchas... Candelazos Tropicales Ay, 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 que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la cumbia Ay, 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 que la bailo yo Ay, 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 ay Tú estás... ¡A bailar cumbia! Cámbianos y chocanos Cámbianos y chocanos Cámbianos y chocanos Ay, 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 que suena la tripa Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la trumpia Ay, 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 que la bailo yo Así... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cámbianos y chocanos Cámbianos y chocanos Campeasos Tropicales